Y hola que tal chicos, muy buenos a este nuevo video, vamos a estar en esta ocasión con un nuevo deck, es un deck llamado Speed Droid o Velocirroid como se le llama en español, así que vamos a ver que nos espera. Y tenemos una mano con dos monstruos cantantes que pues pinta que no está nada bien, aquí en este caso tuvimos una buena salvación digamos, teníamos Velocirio ya que si no hubiera tenido Velocirio esta mano probablemente hubiera estado muy perdida. Así que lo que hice es que activé esta carta que si controlo solamente un monstruo cantante y no otros monstruos pueda activar esta carta y me deja invocar un monstruo Speed Droid desde mi deck al campo, que sea de nivel 4 o menor. Aquí opté por venir por el Peon Satros. Este monstruo está perfecto ya que cuando se invoca un mod normal o especial me deja añadir otro Speed Droid a la mano. Ah, cierto, olvidaba que aquí no activo efecto mi monstruo porque el efecto de la magia es que el monstruo que se invoca, bueno, cuando se invoca el monstruo no se puede activar efectos de nada. Entonces no se puede activar los efectos de nada. Entonces opté por hacer el Link de los Speed Droid y el cual tiene dos efectos. Uno es que puedo desterrar un monstruo sincro de nivel, bueno, no importa el nivel de hecho. Puedo desterrar un monstruo sincro desde el deck y entonces buscar dos monstruos Speed Droid que combinados sus niveles sean el nivel de ese monstruo sincronía, ¿vale? Aquí van a ir a una bruja, saqué dos Speed Droid de nivel 4. Su otro efecto es que puedo hacer una invocación normal adicional. Este cuando se invoca me invoca un Speed Droid del cementerio. Este cuando se invoca me añade un Speed Droid al deck a la mano. Este lo puede invocar sin control de un monstruo al viento. Se puede sacrificar por invocar otro Speed Droid. Este otro le puede cambiar el nivel a un Speed Droid entre el 1 al 6. Lo puede cambiar a nivel 2. Entonces dice sincro en 3. Este cuando se invoca puedo añadirme una magia de trampa a Velocirroid o Speed Droid de mi deck a la mano. O puedo invocar todos los materiales del cementerio. Yo opté por optar a todos los materiales del cementerio. Aquí ahora hice otra invocación sincro. Un monstruo de nivel 5. Agoguita. Y después hice una invocación sincro de nivel 8. Que necesitaba un cantante y un monstruo sincro. No cantante. Aquí caía el dragón sincro de ala cristalina. Este monstruo es el mero mero del deck muchachos. Les recomiendo que lo invoquen cada que pueden. Ya que este puede negar efectos de monstruos. Una vez por turno. Si estaba en el campo o algo y si lo destruye. Gana ataque igual al monstruo que destruyó. Si estaba en el cementerio o en la mano. Creo que el ataque no es el aumento. Ese se puede invocar en un monstruo especial. Si controlo monstruos de Speed Droid. Si controlo un cantante Speed Droid. Él se puede invocar desde el cementerio. En un monstruo especial. Entonces esto me da pauta. A invocar otro sincro. Sincro. Saqué otro igual. Otro dragón de ala cristalina. Otro crystal win sincro dragon. Es uno del rival. El oponente no sé si no tenía jugada. O se espantó al ver los dos dragón sincro de ala cristalina. Activo el efecto de volver a desterrar un sincro. Para tomar materiales. Invoco. Resucito al otro. Y voy a hacer al... Escribirse al win sincro dragon nuevamente. Efecto. Lo destierro para invocar un tuner. Efecto. Para cambiar el nivel. Y el oponente opta por rendirse. Veamos que nos depone en ese siguiente duelo. Para esta ocasión nosotros fuimos segundo lugar. Afortunadamente teníamos un maxi. Ahí para emparejar las cosas. El oponente activa canjear. Descarta un monstruo de nivel 8. Para robar dos cartas. Después activa efecto del dictador DD. Yo activo maxi. Para poder robar. El activa shblosson. Me la niega. Tristemente. Se va a invocar su dictador DD. Mira en ese momento. El dio en phase. Yo pensé que realmente iba a ser otro combo. Como invocarse un blue eyes o algo. Pero no hizo nada. Quedé totalmente sorprendido. Enseguida. Tenemos nuestra bruja. Esta es perfecta. Ya que si no controlo monstruos. Se puede invocar en modo especial de mi mano. Cuando se invoca de modo especial. De esta forma que les mencioné. Puede invocar un wing witch. Desde el deck al campo. Entonces puede ser 500 puntos de daño. Y cuando esta wing witch. Se invoca de modo normal o especial. Puede irme otra wing witch. Desde el deck a la mano. Aquí hago las cadenas. Le hago quintos de daño. Me agregué a la campana. La campana que me añadí. Es. Significa que cuando tengo dos o más monstruos de viento. Se puede invocar de modo especial de mi mano. Además. Si la uso como material de sincro. Ese sincro. No puede ser destruido por efectos. Así que. Tenemos. Módenos sincros gratis. Aquí tenemos su efecto. Para invocarla. Sacamos un sincro. De nivel 7. Viene la campana de invierno. El efecto de la campana de invierno. Es que puedo seleccionar un monstruo wing witch. En el cementerio. Entonces mi oponente recibe daño. Igual al nivel del monstruo que seleccione. Por 200. Vale. Después hago otro sincro. Aquí invocamos a la campana de diamante. El efecto de esta es que. Si la invoco por sincro. Puedo seleccionar un monstruo wing witch. En mi cementerio. Entonces mi oponente. Va a recibir la mitad. Del ataque que tiene ese monstruo. Además. Si tomo ese daño. Puedo destruir una carta en el campo. Ahí está. Él activa la luz verdadera. Esa carta le voy a invocar un blue eyes. O colocarse una magia de trampa. Aquí me enseña el blue eyes. Pone la fusión definitiva en su campo. Yo le destruí la trampa. Con la trampa se destruye. Le destruye todos sus monstruos. Aquí invoco al. Velocirroy Zancos. Este ven cuando se invoca. Voy a invocar de modo especial. Un speedroid desde mi mano. Así que. Cayo. Tengo libre para ser un monstruo sincronía. De nivel 7. Cae el ala transparente. Este ven cuando. Cuando está en el campo. Ponegar efectos de monstruos. Invocados desde el extra deck. Les niego los efectos. Y les cambio el ataque a 0. Y pues aquí lo ponen de serrín. A ver el último duelo. El oponente me va a iniciar el turno. Con un curso de una carta boca abajo. Y terminó. Tristemente no tuvo una buena jugada. Aquí me tira el maxi. Para estarme. Estar robando cada que yo haga especial. Le tiro a Ash. Para quien no puede estar robando. Cada que yo haga una invocación especial. ¿No? Invoco al dunque. Después al takkenbor. Lo sacrifico. Me tira Ash Blossom. Para negarme la invocación. Que iba a hacer desde el deck extra. Dije. Bueno. Entonces puedo optar por hacer el link. Hacer el link de los speedroid. Y aquí tiene otra jugada. Entonces voy por el link. Aquí me agarro otro speedroid. Para continuar el combo. Me lo niega. Con el juicio solemne. Entonces. En ese momento. Pensé en resucitar a mis. Dos Belisirroids. Con el. Con esta carta. Que me invocó un Belisirroid. Del cementerio. Y también monstruo renacido. Volver a hacer el link. Y crear una nueva jugada. Pero. Me la negó con la Ghost Belé. Entonces. Únicamente. Revivir un monstruo. Con monstruo renacido. No me iba a beneficiar de nada. Así que. Pues no la active. El oponente. Va a iniciar turno. No hizo nada. Tristemente. Yo empiezo con Maxi. El tira Maxi. Yo opto por pasar turno. No quiero darle cartas. Ni nada. Invoca. A Dogscaper. Yo le tiro Maxi. Para empezar a robar. Cada que haga link. Cuando yo vi esto. Que usó su monstruo material. De link. Con la mano. Pensé que esto. Estaba perdido. Porque. Iba a empezar el spam. De monstruos. Y estaba totalmente. Expuesto. A que me invocaran. Un Axe Scope. Talker. Con el. Update. Update Jammer. Entonces. Eso. Hubiera hecho que el Axe Scope. Pegara dos veces. Y me matara. Entonces. Yo estaba preocupado. En estos momentos. La verdad. No les voy a mentir. Pero. El oponente. Invocó. A. A. A este. De Code Talker. No sé por qué. Yo pensé. Que pudo haber hecho más. Pero bueno. No lo hizo. Activa otro Maxi. Pero ya que le quedaron. Solamente. Dos mil puntos de vida. Yo dije. Bueno. Pues creo que le puedo hacer. Oloteca. Así que. No me importó. Que tuviera Maxi. Dije. Voy a hacer mi combo. De todas formas. Sale. Lo sacrifique. Por otro Speedtroy. Le cambié el nivel. Lo hice nivel 2. Voy por. Voy por el 5. De nivel 3. Que cuando. Pues como les expliqué. Resistaba los materiales. ¿No? Hubo un punto. En el que. El oponente. Tenía. Nibiru. Pero. No sé. Por qué. No lo invocó. Creo que en este punto. Lo pudo invocar. No lo hizo. Y una vez que le pregué. El Crystal Wind Synchro Dragon. Ya era demasiado tarde. Para que lo activara. Ya que si lo activaba. Yo se lo iba a negar. Él al darse cuenta de esto. Cuando invoqué. Mi segundo. Crystal Wind Synchro Dragon. Este. Pues. Ya era. Muy tarde. Para continuar. Y opta por rendirse. A pesar de que le di muchas cartas. Y bueno chicos. Aquí tenemos. El análisis del deck. Vamos a ver. En qué consiste. Este mazo. Cómo es que funciona. Primero. Tenemos. Tres Velocity Roy. De. Dado de ojos. Carmesí. Este monstruo. Es bastante clave. Para el deck. Ya que. Cuando es invocado. En modo normal o especial. Podemos seleccionar otro. Speed Roy que controlemos. Y. Le podemos cambiar el nivel. Entre 1 a 6. Esto nos sirve bastante. Para sacar cualquier monstruo. Sincronía. Que necesitemos. En ese momento. Lo más común. Que. Suelo hacer yo. Es cambiarlos. A nivel 2. Para invocar. Al pistola de cochos. O los hago nivel 4. Para sacar a Chambara. O. A Goita. O los hago el nivel 6. Para sacar al Crystal Wind Synchro Dragon. O a su versión péndulo. Son normalmente. Como yo lo suelo utilizar. A continuación. A la campana de nieve. Esta es súper importante. Ya que cuando usamos un material de synchro. Con esta mujer. Pues creamos un synchro indestructible. Por efectos. Esta trato. Siempre. Siempre. Siempre trato de. Usarla como material. Para invocar al Crystal Wind Synchro Dragon. Ya que. Esta es nuestra arma más letal. Es nuestro negador. Digamos que es nuestra win condition. Así que hay que protegerlo. Tenemos Maxi. Para robar cartas. Que haya que el oponente. Haga invocación especial. Tenemos al Peón Satros. Este monstruo. Sinceramente. Si estuviera liberado. Yo lo jugaría a 3. Pero. Pues ya que está limitado. Solamente lo juego a 1. Este es un. Iniciador perfecto. Para el mazo. Ya que. Una buena jugada. Es invocarlo de modo especial. Ya que. Si no tienes monstruos. Puedes invocarlo. Especialmente. Cuando se invoca. Te añades al Takenbor. Takenbor se sacrifica. Para traer al Dados de Ojos Carmesí. El Carmesí. Le cambia el nivel a este. A nivel 2. 2 y 1. Hacen 3. Invocas a este. El efecto de este. Es que te trae los materiales de nuevo. Traes a. A este. Y a este otro. Le cambias el nivel a 4. Haces Synchro en 5. Cae este. Y este más este. San en 8. Y entonces. Cae el dragón de ala cristalina. Únicamente. Con una sola carta. Todo ese combo. Se puede lograr. Entonces. Todavía adicionalmente. Tienes tu invocación normal. Para invocar otros monstruos sincronía. O sea. Está perfecto. Después tenemos. Al velocirredo de 3 ojos. Ese sinceramente. Lo juego a 1. Porque es muy circunstancial. Su efecto es que cuando está en el cementerio. Lo podemos desterrar. Y se niega el siguiente ataque del adversario. Este turno. Takenbor. Se puede invocar de modo especial. Si controlamos un monstruo viento. Y lo sacrificamos. Para invocar un cantante desde la baraja. Únicamente. Pues puedes. Traerte al cantante que más necesites. Este otro. Es una muy buena opción. Ya que cuando está en el cementerio. Lo puedes desterrar. Y puedes invocar un monstruo. Spiritory cantante. De tu mano. O de tu cementerio. Eso da pauta. A que se hagan más jugadas. Tenemos a la viento bruja. Campana de hielo. Esta carta. Sinceramente. Me gustaría jugarla a 3. Pero solamente tengo 2 de ellas. Así que por el momento. Solamente la juego a 2. Esta chica. Es tal como el otro Spiritory. Que con una sola carta. Puedes invocar un Crystal Wind Synchro Dragon. Pero todavía es mejor. Porque si no controla los monstruos. Este se puede invocar de modo especial. Al invocarse. Te puedes traer a la otra. Esta de nivel 4. Cuando esta se invoca. Te añade otra Wind Witch a la mano. Y te añades a esta. Entonces esta. Cuando tienes 2 monstruos viento. Se puede invocar de modo especial. Entonces. Después de esto. Haces Synchro con ella. Con ella. Sacas un Synchro nivel 7. Yo prefiero sacar a este. Cuando lo hago con las Wind Witch. Ya que tiene un efecto adicional. De causar daño al rival. Cuando hay Wind Witch en mi cementerio. Y adicionalmente. La hago como Synchro. Para la campana de nieve. Y sacar al dragón de ala cristalina. Este monstruo. Cae indestructible por efectos. Por haberse usado con ella como material. Y pues ya tenemos un buen boss monster. Tenemos 3 Shash Blossom. Para negar cualquier jugada del rival. Tenemos 3 Autoturbos. Este monstruo. Si controlo monstruos viento. Este al menos uno. Puede invocar lo muy especial de mi mano. Entonces esto da pauta. A que pueda hacer una invocación Synchro con él. A que pueda invocar a Link de modo especial. O hacer alguna otra jugada que me beneficie. Tengo al Jojo doble. Cuando se invoca en modo normal. Puedo sacar de modo especial. Un monstruo cantante. Bueno en realidad no es un monstruo cantante. Es un monstruo nivel 3 o menor. En mi cementerio. Ese es prácticamente resucitar un tuner. Para hacer un Synchro nivel 7. O en su defecto sacar a este Speedroid de nivel 1. Y empezar a hacer jugadas. Cambiándole el nivel. Y todo esto. Tenemos a uno. El Sankos. Ya que no es tan frecuente. Que yo invoque un Speedroid. Que ocupe en mi mano. Casi siempre los tengo en el cementerio. Pero bueno. A veces es necesario utilizar a Sankos. Sankos cuando se invoca. Puedo traer de modo especial. Un Speedroid de mi mano. Esto puede ser para sacar un Synchro. O para crear al Monstro Link. Y de ahí hacer nuevas jugadas. Esta. Casi siempre. Es para añadirme a ella. Pero en caso de que no tenga jugada. Me añado a ella. Para el siguiente turno. A hacer una jugada mejor. Tenemos Rayeki. Para limpiar monstruos del oponente. Happy Feather Duster. Para limpiar magias. Monstro Renacido. Creo que en este deck. Es muy bueno. Ya que se puede resucitar. Cualquiera de los Boss Monster. Algún Synchro. Para volver a usar como material. Y etc. Etc. ¿No? Tenemos enseguida la Vestia de Recuperación. Esto nos deja resucitar. Un monstruo Speedroid. Del cementerio. Cualquiera puede ser que te sirva. Para hacer un Link. Para hacer un Synchro. Para crear una jugada nueva. Que se yo. ¿No? Y esta carta. El siguiente turno. Después de que se mueve al cementerio. La puedes desterrar. Y entonces puedes recuperar. Un Speedroid de tu cementerio. Y en directo a la mano. Sirve mucho. Para recuperarse. Al Pound Satros. Para recuperarse. También al Jojo Doble. A veces. Ataque en Bor. Porque si no tienes. Cantantes. En el cementerio. Pues este. Puede servir. Para generar algunos. Desde el mazo. Tenemos. La sorpresa de choque. Esta más que nada. Es. Más circunstancial. Que nada. Puedes desterrar. Dos Velocirroids. Dos Speedroid. Del cementerio. Y destruyes. Hasta dos cartas. Del oponente. Por cada carta. Que desterraste. Si desterras una. Destruyes una carta. Si desterras dos. Destruyes dos. Tenemos. El Guarante Oscuro. No más. Este es para negar. Todos los efectos de monstruo. Que nos deje el oponente. En caso de iniciar. El duelo en turno dos. Y pues nada más eso. Tenemos la. Velocirrasca. Se puede mandar. Se puede mandar al cementerio. Una carta Speedroid. Y te añades. Cualquier monstruo. Speedroid. De tu diga a la mano. Esto puede dar pauta. Añadirte a tu mano. Cualquier Speedroid. Que te haga falta. Y hacer un buen combo. Antes. La jugaba a tres. Pero después. Me di cuenta. Que a tres. No era tan necesaria. Ya que. El requisito. Que pide. El costo. Que pide la carta. Es. Descartar una carta Speedroid. Entonces. A veces. No se tiene una carta Speedroid. En la mano. Y esta carta. Que daba muerte. En tu mano. Sale. Entonces. Por eso la puse a dos. Tenemos el. Velocirvio. Más que nada. Esta es. Para cuando inicias duelo. Y no tienes. Como. Un buen iniciador. Un. Un monstruo. Que no sea cantante. O. O algo. Para crear una jugada. Entonces. Ese te puede servir. Ya que. Si únicamente. Tienes cantantes. En tu mano. Es poco probable. Que hagas una jugada. Entonces. Invocas un cantante. Con velocidad. Silvio. Traes al otro monstruo. Desde el deck. Haces link. Para atraer a este. Y él ya te puede dar. Más monstruos. Que necesites. Tenemos por último. Llamado por la tumba. Para negar cualquier. Huntress. O efecto que active. En el cementerio. Del oponente. Este monstruo. Está perfecto. Ya que. Cuando se invoca. Podemos. Añadirnos una magia trampa. Speedroid. O. Si todos los materiales. En el cementerio. Los invocamos. Ya les expliqué. Una jugadita buena. Con. Este men. Este. Este. Y que sacara este. Está muy bueno. Tenemos a Chambara. Este es más. Circunstancial. Si quieres hacer un OTK. O. Quieres recuperar algún monstruo desterrado. Es top oportunidad. Por usar Chambara. Ya que. Si. Inflige daño de batalla. O si ataca. Una de las dos. No recuerdo. Puede recuperar. Un monster speedroid desterrado. Entonces. Es. Es una buena opción. Tenemos a este. Yo lo uso más que nada. Para reciclarlo. Me gusta invocarlo. Para. Después invocar al. Crystal Wind Synchro Dragon. Después. Si sacamos un tuner más. De nivel 3. Resucitarlo. Y sacar otro dragón. De ala cristalina. O sea. Está perfecto. Es muy viable. Tenemos a. Crystal Wind. Al Crystal. Al Clear Wind Synchro Dragon. Este monstruo. Niega efectos de monstruos. De nivel 5 mayor. O. Cartas que seleccionen. A este monstruo. Bueno. Me explico. Puede. Puede negar. Un monstruo. De nivel 5 mayor. O. Puede negar. Monstruos. Que seleccionen. A un monstruo. De nivel 5 mayor. De control. Tiene dos efectos. Los niega. Y los destruye. Esta. Inflige daño. Igual a un Wind Witch. Del cementerio. Su nivel por 200. Este puede negar. Efectos de monstruo. Si los destruye. Gana su ataque. Y. Si batalla con monstruos. De nivel 5 mayor. Gana su ataque. Este puede. Destruir. Todas las demás cartas. En el campo. Cuando se invoca. O negar. El efecto de todas las cartas. Cualquiera de las dos. Siendo que está perfecto. Es como un. Darul no more. O como si fuera. Un Black Rose Dragon. Esa carta. Te ayuda mucho. A hacer daño. Por efecto. Y también destruye. Una carta del rival. La uso más. Como material. Para desterrar. Que para invocarla. Pero pues. Nunca se sabe. Cuando se puede utilizar. Este monstruo. También es muy circunstancial. Es difícil de invocarlo. Te pide. Un monstruo. Sincro. Cantante. Y un monstruo. A la transparente. Este normalmente. Lo vas a tener que invocar. Usando a este. Que es el cantante. De nivel 3. Y cualquier otro. Nivel 7. Como este. O este. Sale. Con eso. Ya cae el monstruo. Este tiene. Unos efectos buenos. Donde. Este. Cuando tu adversario. Activa el efecto de un monstruo. Puedes activar el efecto. De esta carta. Se hace. Inafectado. Y también. Puedes negar. La activación. De una carta mágica. O trampa del adversario. Sale. Entonces está. Está bueno. Pero su condición de invocarse. Un poco complicada. Tenemos a este otro. Que es muy bueno. También. Considero que es mejor. Que este otro. Pero. Pues depende de las circunstancias. ¿No? Este. Puede negar. Los efectos de un monstruo. Invocado. Del extra deck. Del rival. Y cambiar el ataque. A cero. Eso está. Perfecto. Creo que para cualquier deck. Y por último. Tenemos nuestro link. Que considero. Que es el mero mero. De iniciador. De los combos. Del speed droid. Tiene dos efectos. Uno. Destierras un monstruo. Sincro. Entonces. Tomas. Dos monstruos de speed droid. Igual. Que sumen los niveles. Del monstruo desterrado. Se añade uno a tu mano. Y otro es al cementerio. Entonces. Ahí puedes crear una jugada. Con eso. Y su otro efecto. Es que puedes hacer. Una invocación adicional. A un monstruo viento. De. Creo que es un monstruo de speed droid. Una invocación adicional. Y con eso. Puedes hacer. Más jugadas chicos. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. El deck profile. Eso sería todo. Por el día de hoy. Espero que. Tengan una bonita mañana. Tarde. Noche. O depende de la hora. En la que estén viendo este video. Recuerden. Seguirme en mis redes sociales. Y. También hago streamings. Los días jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Por Twitch. A la una de la tarde. Saludo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.